¿Quién eres? Tengo muchos nombres Has estado en Sam desde que desapareció, ¿verdad? Debiste ver tu cara cuando creíste que él mató a ese señor Patética ¿Por qué no me mataste? ¿Tuviste la oportunidad? No, habría sido muy fácil, no era divertido Esto era una prueba, quería ver si podía convencerte de que mataras a Sam Habría sabido que tenías agallas En fin, la prueba acabó Espero que te hayas divertido Porque te haré pagar por esto, te lo juro ¿Cómo? ¡No puedes dañarme! No, si lastimará a tu hermanito ¿Sabes? Creo que vas a morir, Dean Tú y todos los cazadores que encuentre Cuando ellos ven a Sam con esos sensibles ojos Me dejan entrar a sus casas ¿Qué 11? ¡Verdad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Din! ¡Din! Tranquilo. ¿Dónde está Sam? No sé, yo te buscaba a ti. Ven, levántate. Muy bien. No seas llorón. ¡Dios! Ya casi. Sí. Ya, la tengo, la tengo. Eres una carnicera. Por nada. ¿Acabaste? ¿Me das dos minutos para terminar? No podrás ayudar a Sam si te desangras. ¿Cómo lo supiste? Que estaba poseído. No sabía. Solo sabía que no podía ser Sam. No te pepino sin nada más. No te pepino.